Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a lo que hemos dado a llamar el confinado de Radio Francia Internacional. El realizador chileno Juan Cáceres va a estrenar el próximo 25 de junio aquí en París, después de su aplazamiento debido al cierre de los cines, su película Perro Bomba, verdadero alegato contra el racismo y al mismo tiempo llamado a la empatía y a la indignación. No lo dejamos impune este acto tan salvaje. No es un delincuente, no ha asaltado a nadie. Ya esto es mucho para mí. Va para los dos. Plata. Mucha paz. Los arropados nos vamos por... Se aferramos, por favor. Yo lo quiero con un jefe desgraciado. No vale nada. ¡Adiós! 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 Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco, busco. Un mago que tengo, me dio todo los trucos, trucos. Me busco, baby, heavy porque soy adulto, todo es un Merced de blanco, mi pana yo me lo es. Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco. Dinero fácil yo gato, me se los trucos, trucos. Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco, busco en un Merced de blanco, 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 blanco. Y lo último, no se coma ningún super ocho porque se puede morder un dedo. Tradúcele eso por todo. Dinero fácil, 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 dinero... ¡Bueno! Y precisamente para hablarnos de esta película y de su propio confinamiento allí en Chile, Juan Cáceres ha sido tan amable de estar en línea con nosotros desde Santiago. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, ¿cómo estás? Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado responder a nuestro llamado, precisamente. Cuéntanos, Juan, antes que nada, ¿cómo has vivido el confinamiento allí en Santiago de Chile, donde el virus sigue expandiándose a pasar de la cuarentena? Bueno, debo aclarar que yo no vivo en Santiago, yo vivo en un pequeño pueblo a un poco más de 100 kilómetros de Santiago y afortunadamente me tocó acá este encierro porque, tú sabes, en Santiago básicamente vive la mitad de la población de Chile y lo que muchas personas catalogaron de locura cuando yo decidí irme de la capital justo después de hacer la primera película y todos pensaban que yo iba a entrar en el ritmo de la máquina o qué sé yo, yo en cambio decidí venirme a este pequeño pueblo rural y bueno, la verdad es que ha sido un privilegio estar acá porque la verdad no hemos tenido tantas restricciones, si bien nos mantenemos en las casas es súper amplio acá, hay mucha naturaleza, entonces ha sido bastante más agradable de todas formas mi familia, toda mi familia, toda absolutamente toda está en Santiago entonces he estado muy muy atento a lo que pasa allá que bueno, lamentablemente no se ve muy positivo a pesar de ya llevar mucho tiempo encerrados Juan Cáceres, después de haber presentado tu película Perro Bomba en varios festivales en Miami, incluso en cine y en Australia estar obligado a quedarse en dique seco, aunque sea a 100 kilómetros de Santiago debe ser algo frustrante, ¿no? Bueno, yo en realidad tengo un temperamento ensimismado soy una persona como bastante tranquila entonces para mí no ha sido tan distinto a cómo era mi vida hubo sí un momento medio extraño que fue, claro, en marzo del 2019 nosotros estrenamos nuestra película a nivel internacional y desde esa fecha hasta más o menos febrero de este año me tocó viajar un montón me tocó básicamente subir a un avión por primera vez en mi vida y ir a Europa y conocer un montón de lugares lo cual fue súper súper estimulante pero igual es un poco agobiante porque, no sé, son experiencias nuevas como te digo, yo igual tengo un temperamento más solitario entonces esta cuarentena, si bien yo hablo desde mis privilegios obviamente, pero me ha permitido volver a reconectarme y ha coincidido también justo con la escritura del guión de mi segunda película así que ha venido en un buen momento al menos para mí Juan, durante la presentación allí en el Festival de Miami he leído que la comunidad haitiana se sintió muy identificada con las situaciones de la película como tú dices, es un guión, un mal guión que se repite en varios países o sea, claro, hay una máxima que se usa en el arte que dice, para ser universal hay que ser profundamente local y claro, nosotros abordamos la historia de un chico haitiano una experiencia en una ciudad tú sabes que Haití tiene una diáspora muy muy grande entonces uno de esos casos lo abordamos en Chile y bueno, aparentemente lo que este chico haitiano vive en nuestra película es algo que muchas comunidades haitianas en todo el mundo han tenido que vivir entonces en Haití, por ejemplo donde la migración haitiana ya lleva unas tres o cuatro décadas desde su asentamiento más fuerte nos contaban, claro, que lo que se ve en nuestra película es lo que les tocó pasar a ellos o a ellas en los ochenta y nos decían, pero mira lo que tenemos ahora porque en Haití, perdón, en Miami, hay un barrio grande que se llama Little Haití hay un centro cultural, hay una comunidad donde hay riqueza cultural realmente se formó una comunidad hermosa entonces nos decían, mira, quizás la comunidad haitiana en Chile pueda llegar a esto en el futuro y ojalá sea así ojalá Juan, ¿es cierto que la película fue rodada sin guión con actores y actrices naturales? o sea, ¿que no eran profesionales? sí, sí es cierto esto fue básicamente porque bueno, somos una generación nueva evidentemente las generaciones nuevas siempre miran hacia atrás e intentan no cometer los mismos errores o intentan un poco hacer que, no sé, que las cosas puedan ampliar un poco sus límites entonces cuando empezamos a hacer nuestra película nos dimos cuenta que quienes habían hecho cine atrás en Chile siempre lo habían hecho desde lógicas súper jerárquicas siempre había como un director que de su cabeza sacaba aparentemente una idea muy buena que él transcribía en un guión y que había que interpretar a la perfección durante el rodaje eso nos chocaba un poquito también considerando que íbamos a trabajar con personas que se estaban representando a sí mismas considerando también que yo nunca había migrado es decir, yo estaba dirigiendo una película de un migrante cuando yo no sé exactamente cómo se siente eso porque nunca lo he vivido así que fue ahí que decidimos no usar el guión y tratar de integrar a las personas durante el proceso de creación con su aporte tratar de que siempre hubiese espacio para el diálogo para tirar ideas y bueno, también sobre todo porque nuestro protagonista el Stevens realmente es un maestro de la improvisación así que creo que todos los elementos se conjugaron para que no se necesitara un guión y bueno, es un poco difícil a veces porque significa que la película nunca está en tus manos o sea, yo como persona natural tengo una visión artística me gustan ciertos tipos de música me gustan ciertos lenguajes artísticos, etc. pero en la película yo tuve que dejar eso de lado y simplemente ser una especie de mediador entre la realidad y la ficción más que un autor o un creador lo cual estaba acá Es una manera de borrar las fronteras entre documental y ficción de tu película Eso precisamente es algo que está pasando yo diría en todo el cine mundial y yo quizás pienso que es como lo que va a caracterizar a esta época del cine de cara al futuro y sí, insisto en que me parece que usar estos recursos tanto de la improvisación como del documental permiten democratizar las ficciones Las escuelas de teatro y de cine van a tener que cerrar, ¿no? para los actores Bueno, uff, sí afortunadamente para el cine no se necesita mucha técnica actoral a mi juicio ahora también, tal como en Perro Bomba estoy preparando una segunda película que es protagonizada por infancias por niñas menores de 12 años y claro, que nunca antes habían actuado pero esto ya me comprueba totalmente que realmente no se necesitan muchos estudios a pesar de que aportan un montón y no quiero con esto desvalorizar el trabajo de mis colegas actrices y actores pero con la motivación con la valentía y con las ganas de comunicar incluso una persona que nunca ha parado se frente a una cámara puede hacerlo espectacular Nos hablabas de tu protagonista que es el gran hallazgo de tu película ¿Cómo conociste a este joven actor inmigrante haitiano que se llama Stevens Benjamin? Bueno, al Stevens lo conocimos de una manera bastante protocolar digamosle fue a través de un casting fue a través de un casting dirigido porque hicimos una convocatoria para personas afrodescendientes que se acercaran a nuestro casting pero no hubo mucho éxito de convocatoria entonces comenzamos un proceso más de rastreo fue así que nos avisaron que había un chico haitiano que tenía un pequeño papel en una compañía de teatro en una obra que estaba dirigida por bueno que estaba dirigida por una en realidad dramaturga súper importante pero el teatro donde se daba que es el Teatro de la Memoria es un teatro fundado por por Alfredo Castro que también está en la película entonces bueno nos llegó este rumor nos acercamos a él lo invitamos a participar y él en un principio no quería aceptar porque ya llevaba dos años en que él estaba intentando ser actor y lo habían llamado un montón de casting a hacer papeles chicos de extra él vivía en la periferia de Santiago entonces le implicaba mucho esfuerzo trasladarse y los pagos eran bajos entonces él estaba un poco desilusionado afortunadamente él se confundió y pensando que iba a ir a un casting de alguna empresa de publicidad que le iba a dar no sé mucho dinero rápido fue al nuestro y bueno ahí tuvimos una conexión instantánea el Stevens desde el primer ejercicio de actuación demostró su talento y hoy en día yo con mucha alegría puedo decir que ya ya somos amigos así que súper bacán imagino que Stevens como inmigrante también vivió en propia carne del racismo ¿es cierto que has encontrado más racismo en los barrios populares donde vivía Steven que en tu universidad por ejemplo? es paradójico sí es paradójico yo ahí siempre pienso en la frase de Miguel de Unamuno que dice el racismo se cura viajando y el fascismo se cura leyendo porque claro yo me daba cuenta que cuando iba a los barrios donde hay riquezas claro el racismo era mucho más escondido el racismo se vivía de maneras más institucionalizadas digámosle porque claro el jefe le pagaba a las personas negras o a las personas indígenas por ejemplo y claro había como a través del dinero se ejercía un poco la dominación de poder pero claro en los barrios populares donde muy poca gente yo diría que muy muy poca gente ha tenido el privilegio de viajar de cruzar la frontera de ver otras realidades culturales y lamentablemente en un país donde la educación es considerada un bien de consumo muy pocas personas también tienen como el hábito lector entonces claro llegaban muchas personas migrantes afrodescendientes haitianas colombianas venezolanas de distintas culturas a los barrios populares y claro las personas nacionales chilenas sentían una amenaza y bueno es entendible porque este es un sistema muy precario que nos tiene siempre intentando como defender nuestro pequeño sector para poder como mantenernos con vida y sustentar a nuestra familia y claro es natural que se sintieran como amenazados o amenazadas pero bueno ahí surge el cine que es hermoso como un medio de encuentro de reflexión social el cine es hermoso porque uno puede parar una pantalla en un barrio proyectar la película la gente se acerca por curiosidad y luego se generan diálogos súper hermosos entonces así también surgió la motivación de esta película la idea era como generar espacios de encuentro y si bien es claro que el cine nunca va a cambiar el mundo el cine nunca va a poder por sí solo posicionar una ley o ayudar a que la situación de un grupo de personas mejore sustancialmente sí es un punto de partida que bueno que nos permite iniciar ciertas discusiones y así ha sido el caso con nuestra película aquí en Chile pero sí que ayuda a cambiar poco a poco las mentalidades el cine Juan volviendo al estreno aquí en París de Perro Bomba imagino que es un alivio y un privilegio de las primeras películas en ser proyectadas en sala con espectadores reales después de la pandemia sí es que bueno ahí da para mucho reflexionar también porque como te decía yo en este tiempo he estado escribiendo un guión y para mí es como medio absurdo como estoy escribiendo un guión justo cuando están todas las salas de cine en el mundo cerradas justo cuando se están como reinventando las maneras de acercarse al audiovisual cuando el arte del streaming también está creciendo muchísimo entonces es raro pero bueno ya lo han dicho cineastas de mucha más trayectoria que yo que bueno que el cine como un espacio único como un ritual contemporáneo se va a mantener en paralelo a todas las otras formas que vayan creciendo y pucha es una alegría si es una alegría volver a que se abran las salas yo en lo personal amo ir al cine me encanta sobre todo ir al cine solo como te decía entrar en un pequeño ritual de olvidarme casi de mis pensamientos y enfocarme en algo hermoso nos da una pena también porque el Stevens iba a ir a presentar la película en persona e iba a ser la primera vez que él iba a visitar Europa con el apoyo del Festival Cine Latino de Toulouse y a nuestra empresa distribuidora Bobine Films claro él iba a cumplir ese sueño pero bueno igual estamos muy muy felices además este estreno cae como anillo al dedo cuando el mundo entero manifiesta se manifiesta contra el racismo por la muerte de George Floyd en Estados Unidos cuando rodaste la película no te imaginabas que el mundo iba a luchar tanto contra el racismo bueno ese es un tema ya también como bastante doloroso porque nosotros iniciamos esta película el año 2016 la idea me refiero y nos decían oye que buena idea es muy contemporánea porque hay mucho racismo en el mundo y sobre todo en Chile el año 2017 cuando estábamos rodando nos decían lo mismo oye que película más contemporánea el 2018 cuando estábamos editando nuestra película también nos decían oye que película más contemporánea y lamentablemente esa contemporaneidad no se acaba me encantaría que se acabara que fuese algo del pasado que el racismo que nuestra película retrato no pudiese decir ah sí es muestra de cómo se vivía en el pasado pero lamentablemente se sigue viviendo hasta el día de hoy no acá la verdad ha causado mucho impacto la muerte de George Floyd pero también han pasado muchas cosas acá también hay mucho racismo dentro de Chile mientras por ejemplo estábamos grabando nuestra película el año 2017 sucedió acá un asesinato súper terrible de una migrante haitiana Joan Fiorville que fue discriminada por la policía y fue acusada de bueno de algo que ella no hizo lo que la forzó a una crisis nerviosa que la llevó a la muerte entonces uff es terrible bueno nosotros como artistas jóvenes como artistas también periféricos estamos siempre intentando que nuestra nuestras películas nuestro cine también pueda aportar a que a que eso se acabe pero claro ahí tenemos que realmente unirnos todas las personas como hablábamos el cine por sí solo no puede cambiar una realidad sí puede cambiar las mentalidades sí pero una realidad no la va a cambiar pero cuando el cine se asocia con organizaciones se asocia con escuelas se asocia con grupos colectivos que trabajan ahí el cambio puede ser súper importante así que uff ojalá ojalá pronto esta película quede ya antigua quede ya vieja porque eso significaría que ya el racismo está quedando en el pasado esperemos muchas gracias Juan Cáceres por haber estado en línea con nosotros aunque sea virtualmente permíteme Juan que dé también las gracias a Julian Lenk quien se ha ocupado hoy de la realización y de la edición del programa y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Confinado de Radio Francia Internacional de Radio Francia 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 de Radio Francia